Yo creo que Barca ha estado buscando más el balón arriba, ¿no? Se han entendido, sí. Estamos divirtiendo todos con el RJ Barret, diciéndole quítale aquí a Javik. A la esquilita para Quiñones en el triple desde la esquina, no lo anota ese rebote, esa bola a la pelea. Félix se le ha quedado RJ Barret que marca los pasos, levanta el lanzamiento, anota la canasta y saca el adicional con esta... Unos recursos para finalizar, Barret impresionante, que bien ha marcado los pasos, ese gesto técnico para levantarse y sumar ese...